¿Qué te ha parecido la organización de Copenhague? ¿Qué te parece la ciudad, la organización y el festival en general? La ciudad me parece preciosa. Es la primera vez que he estado. Tiene un encanto brutal. Aparte que está la sirenita, que ya sabéis que me encanta. Y algo que estoy realmente feliz es, no solo del lugar, sino de la organización, de la empresa productora, de todo el equipo de producción, es alucinante poder trabajar con gente tan eficaz y tan rápido, como me encanta. ¿Y el escenario en general? ¿El escenario de Bea en W Hallerne? ¿Qué te parece? El escenario es alucinante. Pienso que es tan grandioso. Me gusta muchísimo. De participantes de este año, ¿cuáles son tus favoritos? ¿Cuáles crees que pueden ganar? O sea, pasar, por ejemplo, hoy tenemos la primera semifinal. Por ejemplo, de la primera a la segunda semifinal, ¿cuáles crees que pasarán? ¿Cuál crees que puede ser tu favorito para ganar, llevarse la edición? Obviamente, descontando a Dancing in the Rain. Pues yo pienso que este año hay muchas posibilidades para todos. Realmente hay canciones buenas, artistas buenos y grandes puestas en el tema. Mis favoritos, Molly, Conchita, Ara, Francia, Susi. Una sobre el... tú te viste a conocer en el factor X británico. ¿Cómo es que te presentaste al casting? ¿Pensabas alguna vez que llegarías tan lejos en la...? Nunca me imaginé que podría hacer algo como factor X en Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido es un mercado tan duro, pero fue una oportunidad enorme y ha sido increíble. De hecho, ha sido lo que me ha enseñado y lo que me ha dado tablas para ahora poder afrontar una situación como de progresión. Hablando de esta preselección española, ¿cómo es que fue que contactó la preselección española contigo para hacer una de las posibles candidatas? Pues fue un poco todo sorpresa, ¿no? Porque realmente lo que hubo fue un revuelo de los eurofans y creo que terminaron llamándome como diciendo, bueno, venga, ¿qué está pasando? Vale. Una última pregunta. ¿Cuáles son tus futuros proyectos que tienes que hacer algún disco, alguna gira? Pues sí, ahora está preparándose Planeta Azul, el cual tengo muchísimas ganas de traer a España y poder hacer una gira con él y llevarlo a Latinoamérica también. Y para terminar, ¿podrías cantar un pequeño fragmento de Dancing in the Rain? Vale. Muchas gracias y buena suerte el sábado. Muchas gracias.